Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Sábado, fin de semana, llega la hora del mundo mágico. Un saludo para toda la gente, donde quiera que se encuentre, bienvenidos. Nueve de la noche, un minuto, iniciamos el filo del fin de semana, preparándonos para la semana entrante, tercera semana prácticamente del mes de mayo, y bueno, muchísimas cosas que vienen en camino para el mundo. Un saludo para toda la gente y un saludo para todo el mundo a esta hora, bienvenidos. Les recuerdo, este es un programa de entretenimiento. Nos asomamos un poquito a la ventana del futuro, es algo interpretativo. En ningún momento corresponde con una realidad absoluta. Simplemente es ventilar algunas situaciones, mirar otras, y ¿qué nos dice el sino que marca algunas cosas que pueden llegar a pasar? Y un saludo para toda la gente, donde quiera que se encuentre. Les recuerdo que hay tres fuerzas que rigen el mundo. El sino, que son los acontecimientos con los cuales no actúa la voluntad humana, y que pasa, pase lo que pase. Tenemos el lado, que es ese ser misterioso que entrelaza los destinos, y tenemos el destino, que es algo que usted realiza mediante las decisiones que toma. Primero día a toda la gente, entremos a una serie de temas. Será una semana bajo los auspicios de la noche de Cuarto Menguante, terminando el signo zodiacal de Tauro, regido por el planeta Venus. Y esto va a afectar algunas áreas de la mente, del cuerpo, y por ende sentiremos una baja de energía, un estado emocional algo irritable. Y a pesar de que estamos en el verano, pues la onda de energía del verano, antes de que llegue en su totalidad, produce determinados estadios, tanto a nivel de salud, como en el estado del afecto, de las pasiones, y hay una especie de mengua. De igual forma, pues esto va a generar que muchísima gente, durante la próxima semana, pueda llegar a acusar dolores de cabeza, sensación de pesadez, cansancio, algo de malestar, y una especie de vacío espiritual. Esto ocurre por el cambio hormonal que nos va a producir la luz del sol. Así que esté atento con estas señales, y no se vaya a poner a pensar cosas que no correspondan con la realidad. Saludas para toda la gente linda, y un saludo así enorme. Comenzamos el oráculo como de costumbre, clima. Bueno, el clima va a estar complicadillo para esta semana, para algunos lugares. Comenzamos por Sudamérica, Argentina, Chile. Información para toda la gente en Uruguay, sur de Paraguay, norte de la Argentina, sur de Brasil. Todo este sector que está en el centro sur de Sudamérica, que corresponde a Bolivia, Paraguay, Uruguay. Pues vamos a tener que hay una serie de chubascos, de tormentas impresionantes, que pueden llegar a producir deslaves, pueden llegar a producir inundaciones, y algún tipo de situaciones complicadas. Igual para la costa chilena, la situación no va a ser lo mejor para Chile, con algunas tormentas, movimientos telúricos, y algo que va a pasar allá en el desierto, que va a llamar poderosamente la atención, es algo, digámoslo de esta forma, sobrenatural. ¿Usted cree en las cosas sobrenaturales? Bueno, no es creer. Pero ya tenemos noticia de Chile para esta semana. Saludes para toda la gente allá en La Silla. La Silla es el observatorio grandísimo que hay en el desierto. Pues un saludo para La Silla. Alguna información llegará. ¿Quién quita que de pronto, desde este sector del mundo, nos digan que se encontraron extraterrestres? Bien, vámonos para un poquito más hacia el norte, norte de Brasil. Le cuento que esta va a ser una semana de muchísima, pero muchísima lluvia que estará actuando en el norte de todo Suramérica, Perú, Ecuador, sur de Colombia, en la Amazonía, parte norte del Brasil, Surinam, Venezuela, Colombia. Todo esto va a estar empapado de agua y van a seguir las lluvias, las tormentas, bastante, pero bastante fuertes, con vientos muy fuertes para la costa. Mar muy picado en La Guajira. Y por favor a todos mis amigos en Barranquilla, allá en Soledad, en toda la parte norte de Barranquilla, donde se producen esos descomunales arroyos. Muchísimo cuidado, porque vamos a tener bastante, bastante marea alta. Vamos a tener cambios, mar muy picado, y vientos muy fuertes. Todo lo que es Centroamérica, toda la parte de Centroamérica, estará exactamente igual, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras. Saludes a Sofía. Me olvidó Sofía, pero bueno, allá en El Salvador. Un abrazo para ella. Saludes también para toda la gente, para Noemí, para todos mis amigos en Guatemala, en Valicé. Todo esto estará sujeto a muchas lluvias durante esta semana. Un saludo para todos mis amigos en México, México lindo y querido. Les mando un abrazo a toda la gente en México, en todos los estados mexicanos, donde nos escuchan ya. Y bueno, ahí seguimos mirando las opciones y las alternativas. Saludes en Sonora, en Chihuahua, bueno, en Tamaulipas, Tamaulipas, si lo pronuncio Mar, perdón, allá tengo unos oyentes súper especiales. Igual en Querétaro, saludes a Allison. Allison, saludes para ti, para la niña, en Querétaro. En México, pues a todos mis amigos, allá María, a las chicas también, en México, ya no el Distrito Federal, sino Ciudad de México. En Monterrey, donde que me han invitado a ir, y quisiera irme para allá a Monterrey, es un sitio muy lindo en México, pues también, muchos saludos a Julio, a Don Juan, a tantos amigos que hay en este sector del mundo, y en Michoacán, pues bueno, no faltaría más. Si no los nombro a todos, si no los nombro a todos, pues no olvido a ninguno. Pero ahí estamos, con toda la gente linda. Y un saludo para toda la gente, y un saludo para todo el mundo, también al, aquí vienen los dolores de cabeza, todo lo que tiene que ver con la costa mexicana, y la costa, la parte sur de los Estados Unidos, aquí es donde tenemos los problemas, parece que se va a cumplir, la predicción de algo que va a pasar en Oklahoma, que va a pasar en Arkansas, y hay algunas situaciones que pueden llegar a producir fuertes tornados, y fuertes situaciones bastante delicadas. Así que pilas a toda, toda la gente al sur de los Estados Unidos. Vientos muy fuertes, vientos bastante raros, seguimos hacia el centro de Estados Unidos, buenas temperaturas, Florida, después de que la semana anterior, Florida tenía una temperatura muy agradable, y una serie de chubascos, una serie de lluvias, una serie de tormentas, Doña Franci en la ciudad de Nueva York, Gloria, y todos mis amigos en Connecticut, New Jersey, y toda esta parte de los Estados Unidos, vienen bastante, bastante clima, muy incómodo. California se comienza a calentar, se comienza a calentar el centro de Estados Unidos, un clima muy rico, agradable, delicioso, con la formación de tornados, células gigantescas, que se pueden presentar en cualquier hora, y lo peor que puede pasar, es un tornado en las horas de la noche. Para Alaska y para Canadá, temperaturas agradables, tormentas aisladas, y en el mar Atlántico, todo lo que tiene que ver con el norte del planeta, muchísimos vientos, vientos corrientes, mar embaravecido. Vámonos para Europa. Algunos vientos fuertes sobre Inglaterra, vientos fuertes también, en el palacio de Buckingham, allá en Londres, algunas cosas que no les va a gustar muchísimo, a la política del mundo, de las decisiones que van a tomar en este lugar, y los escoceses que están de muy mal genio. Ya se dará cuenta de las noticias. España, clima riquísimo, Europa, clima riquísimo, mediterráneo, clima riquísimo, época deliciosa, a nivel de clima, por allá en el centro de Europa, algo sobre Francia, pero nada importante. Lluvias aisladas, temperaturas agradables, igual para todo lo que es Rusia, y todo el norte europeo, África, se incendia, muchísimas temperaturas, fuertísimas al norte de África, y bastantes vientos, algo fríos para el sur, allá en el cabo. Saludes a todos mis amigos en Sudáfrica. India se calienta, y bueno, se calienta toda esta parte del mundo. China también, todavía no llega el monzón, todo está, todavía está muy abajo. Las lluvias que no se mueven hacia el norte, y por eso en Colombia, seguiremos teniendo lluvias muchísimo más tiempo. Por el otro lado, tenemos que, viene una serie de cambios de clima, bastante fuertes para China, parte de Mongolia, y la situación se puede llegar a complicar, sigue problemas en el Tíbet, bastante raras, parece que, las sombras no se quitan sobre este sector del mundo, hay algo que se está cocinando, cerca del Himalaya, podemos llegar a tener algo en Nepal, y esto produciría una avalancha descomunal. Estamos al borde de un acontecimiento catastrófico en el mundo de este estilo, pero bueno, al menos el oráculo dice que la situación se acerca peligrosamente. Medio Oriente, ni hablemos de Medio Oriente, porque la situación ya está muy complicada, Japón también con clima cambiante. Pues así comenzamos la temporada, salud es para toda la gente, en Australia. Se enfría Australia, se enfría Australia con un clima más o menos agradable, cuidado con los insectos, cuidado con los animalitos, que comienzan a buscar en las casas, protección del frío que llega, el invierno que llega a la zona austral. Pues bueno, así va a estar el clima en el mundo. Ahora bien, entramos a la noche de Cuarto Menguante, ¿qué tenemos? Tenemos avistamientos OVNI para, o al menos alguna serie de luces extrañas que pueden ocurrir sobre Texas, sobre Houston, sobre el sur de Estados Unidos, cerca también de Nevada, me dicen mis amigos de allá arriba. Y a pesar de que el sol ha estado cambiando, tendremos hacia los próximos días otra noticia solar de una nueva fulguración, y una serie de cambios solares que pueden llegar a afectar el clima de la Tierra. Por el otro lado, vámonos un momentico, mire, la Tierra tiene una acumulación gigantesca de energía, se libera a través de pequeños microtemblores, o pequeños sismos en diferentes lugares del mundo. Cuando la Tierra libera, esta energía pues no se acumula, pero hay áreas del subsuelo que tiene una acumulación increíble de energía, la cual se puede liberar por cualquier parte. Hay que estar atento en Los Ángeles, en California, en todo este sector, porque tendremos que allí habrán algún tipo de noticias. Se presentan incendios, parece que es una explosión, lo que habla ahora, a veces el oráculo, a veces pasa, pero no lo anunciamos por los lugares del mundo. Hay que estar atentos con el elemento fuego. Y el mundo empezará esta semana a ser sacudido por otra serie de explosiones, y otra serie de situaciones, como que es otra oleada que viene. Hay una sombra negra sobre Francia, de igual forma algo puede llegar a pasar en uno de los metros o de transporte, en España aparece en el oráculo. Cuidado con los movimientos telúricos, ya definir un sitio del mundo no es probable. Colombia puede tener un movimiento fuerte en la Mesa de los Santos, tal vez día jueves, ojalá que no, hacia las horas de la tarde, ojalá pase, pero pase desapercibido. ¿Cómo está el mundo políticamente? Políticamente, pues bueno, Argentina con algunos acontecimientos, algunos cambios en la política argentina, que tienen que ver con la economía, y la situación que se presentó con el ciberataque, pues esto va a crear muchísimos más problemas. Entonces, Argentina con Macri, Chile, dependiendo de lo que pase con Chile, pues tenemos informaciones. Venezuela, se incendia Venezuela, ya esto no tiene vuelta de hoja, las cosas van a seguir cada día peor y peor y peor, y como bien lo decía la abuela bruja, para que las cosas mejoren, tienen que empeorarse. Ecuador, relativamente relajado, todo Perú, pues con las lluvias, algunos deslaves, acontecimientos de clima, Colombia, no me quiero meter en el tema de Colombia, ahora que Odebrecht, acaba de salpicar, tenazmente, al presidente Nicolás Maduro, y esto va a salpicar a Colombia, y en Colombia, pues que la gente está, o estamos mejor, completamente confundidos, de confucio, porque las versiones que hay, de lo que se ha hecho en Colombia, pues deja mucho que pensar, y la situación empieza a complicarse, y vienen más impuestos en Colombia, la situación en Colombia, empieza también a, a contraerse, tendremos serios problemas, tendremos situaciones incómodas, y usted se acuerda, de los deslaves en Colombia, estilo Mocoa, estilo Armero, ok, prepárese para eso, Centroamérica, no resaltan muchísimas situaciones, en Centroamérica, en Managua, en Nicaragua, algún, algunos comentarios, de corrupción, muy alta, que aparecerán a la luz pública, Estados Unidos, nadie sabe exactamente, quién manda en Estados Unidos, qué está pasando, en Estados Unidos, qué ocurre, en Estados Unidos, ni exactamente, cuál es la forma, de gobernar, del presidente, porque hay una, podríamos decir, cuádruple división de poder, por un lado, están los gobernadores, están los alcaldes, están los políticos, están las, bueno, los grupos, que forman todas estas, empresas estatales, no le gustó a mucha gente, lo del FBI, y la situación es que, y nadie sabe exactamente, qué es lo que va a pasar, ni qué está pasando, pero parece, que Donald Trump, esta semana, no podrá actuar, dice el oráculo, que probablemente, no sé si va a estar hospitalizado, o algo le va a pasar, pero esto va a generar, otra cantidad, de especulaciones, avistamientos, omni masivos, sobre Europa, avistamientos, omni masivos, sobre Rusia, sobre Israel, también, para esta semana, siguen, los conflictos, bélicos, parece, que algo ocurre, con un gran edificio, que se cae, se desmorona, o hay un impacto, de alguna situación, para esta semana, que viene, en el mes de mayo, quiero contarle, algo a todo el mundo, se presentará, una serie de señales, y hay turbulencias, que van explotando, en muchos sitios, por la acumulación, de energía, y los problemas, que vienen en camino, un violento, accidente vial, se presentará, un choque masivo, de carros, dice el oráculo, confiamos, en que sea una película, o algo así, que no vaya a suceder, nunca, pues bueno, con esto, iniciamos, la semana, lo otro, hay que tener, una programación, para todos los oyentes, muy concreta, muy real, para todo el fin de año, si usted analiza, mira, y es objetivo, la situación, en los diferentes países, del mundo, como está afectando, la economía, como están sucediéndose, una escalada, de situaciones, y eso que es lo poco, que sale a la luz pública, pues por debajo, de la mesa, tenemos que pensar, que viene, el kraken, desde el fondo, del mar, y no lo vemos, y esto va a sacudir, la economía, de todo el mundo, ahora bien, que va a pasar, la semana entrante, si se cae, la bolsa mundial, y le van a achacar, este problema, al ciberataque, se van a cambiar, una cantidad de valores, la pérdida económica, que va a tener, muchísima gente, va a ser descomunal, entonces, hay que estar, muy, muy, muy pendientes, de los temas, de las noticias, mirar las cosas, con cuidado, y no dejarse llevar, por, por, por el afán, y por favor, trate de mirar, noticias, paralelamente, en otras fuentes, que no sean, las noticias, o los noticieros, tradicionales, porque están, muy sesgados, en todo el mundo, la gente, coge una noticia, como pasó, en Venezuela, entonces, el oficialismo, dice que no, que fue los mismos, de la oposición, que se mataron, los de la oposición, dicen que no, que fue el oficialismo, el que los mató, entonces, empiezan a aparecer, las dos versiones, de la misma situación, para confundir, para, crear sesgo, y así está pasando, en absolutamente todo, en el mundo, un presidente, sale a jactarse, de una cosa, por debajo de la mesa, es otra, dice una cosa, y después de que, lo dijo, entonces, la gente le creyó, y sucede, que la realidad, es otra, y luego pasa, cualquier tipo, de sofisma, de distracción, la gente mira, para el otro lado, y entonces, lo que estaba pasando aquí, ya se olvida, por favor, hay que estar atentos, están jugando, a los dados, con el planeta tierra, pues bueno, quiero invitar, a todos los oyentes, esta semana, el collar santero, en Wicca, el libro, el herbolario, quienes quieran, consultas conmigo, el día lunes, y el día martes, únicamente, estaré atendiendo, en la ciudad de Bogotá, no más, lunes y martes, la invitación, para toda la gente, y nos vamos, nos vamos, para los signos, e intersignos, del zodíaco, para esta semana, por favor, muchísimo cuidado, con el consumo de carne, no voy a hablar más, pero si le hago, la recomendación, que tenga, muchísima precaución, con el consumo, de carne, al menos, dese cuenta, que esté en perfecto estado, mire bien, donde la compra, solamente digo, Mario, super nieto, allá en la ciudad de Bogotá, vamos con un pequeñísimo break, y ya regresamos, los invito al programa, de mañana por la tarde, en el ocaso, del domingo, por ahora, un pequeñísimo break, y ya regresamos, con los signos, e intersignos, del zodíaco, 84, 37, dice el oráculo, para esta hora, un abrazo, gracias a Mario, muy amable, retornamos, en la escuela de la magia, un saludo, para quienes llegan, a la sintonía, www.radiocronos.com.co, desde la bellísima, ciudad de Girardot, hace un bochornito, así rico, delicioso, un fresco, delicioso, ingresamos al mundo, de los signos, e intersignos, del zodíaco, estamos entrando, al inicio del verano, y termina una noche, de luna llena, bastante dramática, e ingresamos, en la noche, de cuarto menguante, para la semana entrante, le recuerdo, a todos los oyentes, noche de cuarto menguante, rige el elemento tierra, y entramos al verano, donde rige, el elemento fuego, lo cual quiere decir, que tenemos, la fusión, de la tierra con el fuego, esto es lava, y tendremos, muchísimas cosas, sobre este tema, como va a afectar, la luna, y como va a afectar, la estación, a la gran mayoría, de personas, que nacen, en diferentes estaciones, durante el año, pues bien, aventurémonos, a ver, que nos dice, el oráculo, y que, vemos para esta semana, y hay que prepararnos, para ello, nativos de Tauro, feliz cumpleaños, a los nativos de Tauro, se inicia una semana, para ustedes, con algunos problemillas, con algunas situaciones, incómodas, temperamento fuerte, de los nativos de Tauro, no importa, que estén cumpliendo años, estarán bastante, incómodos, por eso, se funde la tierra, con el fuego, y esta situación, pues no le gusta, a los Tauros, ni poquito, porque, el fuego, tiende a controlarlo, para los nativos de Tauro, irritables, un poquito mal genio, algunas discusiones, pasajeras, situaciones conflictivas, en el hogar, a usted le gusta, ser un excelente anfitrión, de pronto, hay discusiones, con su pareja, bueno, cosas pasajeras, pero dice el oráculo, que vienen los mensajeros, aparecen los caballos alados, que llegan a la vida, de los nativos de Tauro, nada tiene que ver, con su cumpleaños, vienen cuatro suertes, que quiero, que quiero, o deseo, o los invito, que estén pendiente de eso, esto aparecerá, en su vida, de diferentes formas, puede ser, a través del fuego, a través de la tierra, a través del agua, o a través del aire, vienen cuatro suertes, para los nativos de Tauro, ojalá la aprovechen, y le saquen beneficio, se presentará una situación, en la gran mayoría, de las cocinas, de los nativos de Tauro, se darán cuenta de eso, indistintamente, que usted viva en Colombia, o viva, en Kazajistán, todos los nativos de Tauro, tendrán algo que ver, con la cocina, en los próximos días, económicamente, muy bien, el hecho, de que no haya, mucha liquidez económica, no quiere decir, que están mal, van progresando, van mirando, muy bien, por los proyectos, muy bien, para los nativos, de este signo, que quieren adquirir, algún bien inmueble, eso les favor, será muchísimo, afectivamente hablando, van a tener problemas, con su relación pareja, los celos de su pareja, usted y el pasado, tomando en cuenta, que los nativos, de este signo, tienen una memoria, prodigiosa, donde recuerdan, el ayer, de forma perfecta, y en cuanto, con los sentimientos, pues, esta es una época, donde muchos nativos, de este signo, guardan recuerdos, inolvidables, así que tenga, un poquito de precaución, con los temas, que manejen, los comentarios, que haga, porque su pareja, se puede ver, seriamente, afectada, nativos de Apus, el ave del paraíso, quienes nacen, entre el 18 de mayo, y el 24 de mayo, son el ave del paraíso, tienen y reciben, tanto el flujo, o la influencia, del elemento tierra de Tauro, y también, reciben, el aire, de los nativos de Géminis, o sea, que aquí tenemos, una triada diferente, para los nativos de Apus, tenemos una semana, donde debe cumplir, con una cantidad de metas, una cantidad de objetivos, lo dijimos la semana pasada, tiene una acumulación, de trabajo, está de un geniecito, para pedirle deseos, estaba aburrido, jarto, incómodo, le va a afectar, este año, su cumpleaños, se siente, con una cantidad, de situaciones, en el ámbito hogar, preocupación, por la enfermedad, de una persona, fuera de eso, los nativos de Apus, deben de replantear, y mirar un poquito, la tasa, de sus deudas, sus compromisos, tienen una acumulación, de cosas, y deben mirarlas, con un poquito de cuidado, sin embargo, reciben también, de los nativos de Tauro, el flujo, de deseos, que van a llegar a su vida, que les van a permitir, estabilizarse, de la forma, como usted no imagina, se presentará, una serie, de problemas, que tienen que ver, con el ambiente, doméstico, y laboral, de pronto, se le pierde, alguna cosa de trabajo, le sucede algo, y esto presentará, algunas situaciones, durará, hasta que acabe, la noche, de cuarto menguante, cuando usted, empieza a cumplir años, pues la vibración, será totalmente distinta, económicamente estable, con tendencia, a la alza, beneficios, economía, bienestar, sería bueno, que en su propio, cumpleaños, se autorregale, no que le regalen, sino que usted, se autorregale, un par de zapatos nuevos, y los use, sin calcetines, eso es para traer, muchísima abundancia, en el camino de la vida, y económicamente, le va a ir muy bien, afectivamente, algunos nativos, de Apus, viven una serie, de situaciones, bastante complicadas, bastante difíciles, para este año, en su relación pareja, a pesar de su cumpleaños, pues no se siente pleno, no se siente plena, no hay satisfacción, y se presentan, algunos desatinos, le recuerdo, a los nativos de Apus, que si debe tomar decisiones, lo haga, en otras fechas diferentes, que no marquen, esta fecha tan importante, para ustedes, un poquito de calma, de control, y posteriormente, puede hacerlo, Géminis, es mucho trabajo, para los nativos de Géminis, que tiene una cantidad, de cosas acumuladas, Géminis, por favor, por favor, lo dice el oráculo, como una emergencia, alerta, peligro, esto es importante, para el nativo, la vida de los geminianos, por favor, nativos de Géminis, hombres y mujeres, pasen por la balanza, mida la cintura, mide la ropa, por favor, cuide el sobrepeso, nativos de Géminis, usted puede estar, empezando a tener, un problema de circulación, dice el oráculo, el cual debe, prestarle atención, camine, dos cuadras, a paso rápido, tómese las pulsaciones, de su corazón, y mire como respira, si siente, que no tiene físico, por favor, empiece un tratamiento, y empiece, a bajar de peso, si tiene sobrepeso, pues los nativos, también que están delgados, que son muy pocos, los nativos de Géminis, que están delgados, por favor, rectifique su peso, cuide su salud, se presenta una serie, de situaciones domésticas, hay una serie de cambios, me parece muy bien, que se le dañen, algunas cosas de su casa, que ya cumplieron su función, y es bueno, que para esta época, vaya pensando seriamente, en darse un regalo, de cumpleaños, cambie algo, vale la pena, económicamente estable, con tendencia a la alza, 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 platica para los Geminianos, todo les fluye, y les beneficia, el elemento tierra, de la, de cuarto minguante, afectivamente hablando, pues, no es lo ideal, hay muchísimos vacíos, en las relaciones parejas, los Geminianos, Mercurio, no les es benéfico, en Tauro, se presenta en algún tipo, recuerde, Mercurio, siempre está cerquita del Sol, y el Sol está en este momento, la Tierra está en este momento, el Sol está en Tauro, Mercurio está al lado del Sol, y Mercurio rige a Géminis, y a la mente, y como Tauro es un signo de Tierra, tan supremamente fuerte, pues, esto afecta a los nativos de Géminis, y van a tener una serie de problemas, de discusiones, de bobadas, de que sí, de que no, de que me voy, de que me reconcilio, y ese tiraje afloja, va a tener que colocarle un freno, pero muy bien aspectados, Géminis aprovechen para estudiar, para sembrar algo así al futuro, atraviesan por un buen momento, nativos del dragón, quienes cumplen años entre el 19 de junio, y el 25 de junio, en pleno solsticio, de el verano, una muy buena fecha, son los dueños del fuego, va a ser una serie de, va a ser una semana, supremamente agitada, de hecho, no va a tener tiempo, para muchas cosas, va a tener una serie de situaciones, donde debe cumplir, entregar, resolver, organizar, y de alguna manera, usted estará cerca de un hospital, o bien sea por un tratamiento para usted, o bien sea por una persona cercana, resalta una reunión familiar, de forma inmediata, puede tener que ver con lo mismo, de pronto un familiar enfermo, y se reúnen toda la familia, esto va a ser durante los próximos días, debe tener un poquito de calma, un poquito de cuidado, y por favor, resuelva, o mejor, prestele atención, a algunas cosas caseras, o domésticas, que están mal, una llave del agua, una puerta dañada, un bombillo que no funciona, alguna situación de estas, requiere de su atención, económicamente estable, aunque la plata no le importa, durante estos días, usted tiene una cantidad, de compromisos mentales, y de trabajo bastante fuerte, que casi no le deja respirar, concéntrese, en terminar la tarea, económicamente, está bien aspectado, pero no es ahora la prioridad, afectivamente, atraviesa por un momento, también muy interesante, de pronto su pareja, reclama su presencia, trate de sacar un tiempo, dialogar con su pareja, no discutir, dragones, y no vaya a cambiar de idea, cada 10 minutos, sino simplemente, trate de hacer, que las cosas funcionen, un poquito de su parte, le ayudaría muchísimo, de hecho, no olvide la pareja, el amor hay que alimentarlo, con los pequeños detalles, y con una chispa, de locura, nativos de cáncer, comienzan los nativos de cáncer, a ingresar a su mutación, viene el cambio, otra vez los nativos de cáncer, la pesadez, el decaimiento, la sensación de abandono, y esa sensación, así toda rara, pues es el periodo de mutación, que lo llama la naturaleza, que la llama la naturaleza, y les hace ralentizar, muchísimas cosas, de su pensamiento, y de su vida, esta calma, aparente, es la mejor, de las épocas, para los nativos de cáncer, porque estamos en el verano, donde usted puede seguir, creando, construyendo, y generando, una serie de ideas, y alternativas benéficas, para el futuro, puede tomar una serie, de decisiones, que le van a, ayudar a crecer, muchísimo más, pero es muy importante, durante los próximos días, que tenga una reunión familiar, que cierre algunos ciclos, y tenga cuidado, con algunas personas, que quieren hacerle daño, hay chismes, cuentos, enredos, y comentarios, de personas, que están generando, situaciones negativas, en su entorno, nativo de cáncer, en la próxima noche, de novilunio, cuando llega el collar, santero, se dará cuenta, de la situación, y de algunos conflictos, económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, muy quieta, la relación pareja, a los nativos, de este signo, esto va acompañado, con algún tipo, de malestar físico, o de situaciones, fisiológicas, que debe prestarle, atención, por favor, nativos del IRA, quienes cumplen años, entre el 20 de julio, y el 27 de julio, nacen, entre los signos, del zodiaco, de cáncer, y del ego, allí se balancea, el IRA, cuando los LIRAS, se balancean, estos dos signos, tenemos, el agua, y el fuego, la situación, se puede complicar, si, los nativos, del IRA, no mantienen, el control, en sus impulsos, puede, que se involucre, en otra cantidad, de situaciones, y tener la conciencia, de lo que va a hacer, es muy importante, que usted, replantee las cosas, y mire hasta donde puede, involucrarse, asumir responsabilidades, es supremamente fácil, lo difícil, es mantener, y cumplir, se le presentan, unas excelentes oportunidades, de la vida, se le presenta, en este momento, una gran, un gran influjo, una gran influencia, que bien, valdría la pena, que aproveche, y replantee, es mejor, poquito, pero constante, que mucho, muy pocas veces, eso lo decía, al menos la abuela bruja, así que, nativos del IRA, cuidado con la codicia, porque esto, puede llevarlos, a vivir, una experiencia, totalmente negativa, dependiendo de esto, así estará, esta semana, económicamente, si sabe actuar, con inteligencia, las cosas, van a funcionar, poquito, pero constante, si actúa, con impulsos, pues va a tener mucho, muy poco tiempo, y después, vendrán, los sinsabores, aléjese, un poco, de la gente, que le genera, problemas, cuidado, con los enemigos, recibe, estolida de cáncer, personas, que hablan, por debajo, de la mesa, y que pueden llegar, a colocarlo, en una situación, muy complicada, afectivamente, hablando, disfrute, de su pareja, pásenla bien, con las locuras, del mundo, de los lira, nativos de leo, nativo de leo, mire, usted se acaba, de pegar, una estrellada, mental, la culpa, la tiene la luna, y la culpa, la tiene la época, donde, vuelve al pasado, donde entra, la etapa, del negativismo, de los leones, comienza a aparecer, esta semana, y aquí voy a tener, problemas, con todos los nativos, de leo, no es cuestión mía, es una cuestión, de la interpretación, el oráculo, dice, que los nativos de leo, empiezan a entrar, en ese periodo, huraño, de mal genio, de tristeza, de impulsos, de inestabilidad, y de una serie, de situaciones, bastante contrarias, por la mañana, puede ser, un león fiero, una leona fiera, a mediodía, un poco calmados, y por la noche, mininos, empiezan a jugar, con esos estados, emocionales, tan característicos, de los nativos de leo, cuando les conviene, pues leo, maneja un poquito, sus sentimientos, porque, la persona, que estaba, hace 8, 10, 15, 20 días atrás, llena de luz, de dinamismo, de euforia, la semana entrante, no va a aparecer, por ningún lado, y por favor, no se vaya, a caer, en la dejadez, de su persona, porque a veces, es el nativo de leo, como que no le importa nada, se olvida de sí mismo, eso no funciona, pero trata de manejar, estos niveles de angustia, que van a caer, problemas domésticos, se presentarán, durante la siguiente semana, lo uno ya va con lo otro, ustedes, que están tratando, de controlar la vida, toda la familia, y ahora que se sienten depresivos, no van a hacer lo mismo, van a empezar, a discutir, y a pelear, por físicas bobadas, en el ambiente del hogar, pues se van a generar, una semana de conflictos, muy boba, que si no hay nada bueno, si hay muchas cosas buenas, lo que pasa, que el temperamento de leo, va a estar, en esa irritabilidad, y en esa impulsividad, que, que ahí uno va a ver, las cosas buenas, económicamente, administra su platica, nativo de leo, colócale a una, muy buena administración, y deje de jugar, a la confianza, que yo mañana, resuelvo el problema, y después miro, de donde saco, cuidado con las deudas, nativo de leo, porque por ahí, hay algunas personas, que están esperando, que usted llame, hable, o pague, hay muchos nativos de leo, que están un poquito, endeudados, afectivamente, nada, el oráculo, no le va a decir nada, a nivel afectivo, porque es que, ahí uno no sabe, quién está gobernando, al leo, en este momento, si su corazón, o la razón, la razón de leo, dice una cosa, pero corazón de leo, que es tan impulsivo, no va a tener problemas, en pelear por tonterías, y en que, acabe todo, sin ninguna razón, primero acabe, después pregunta, pues leo, va a ser una semana, y usted va a poner, de margenio conmigo, espérese, a que pase la semana, y de hoy, en ocho días hablamos, Astreo, quienes cumplen años, entre el 19 de agosto, y el 27 de agosto, reciben de leo, exactamente, la misma situación, pero también, reciben, de Virgo, el control, y las situaciones, y las situaciones, críticas, o sea, que tenemos, a los nativos de Astreo, que van a estar, para arriba, para abajo, haciendo muchas cosas, haciendo otras, cuadrando unas, cuadrando otras, y se van a mantener, una inestabilidad total, con los amigos, van a estar muy bien, de muy buenas pulgas, y los amigos, para arriba, las amigas, para abajo, y donde las pongo, y con la gente cercana, pues van a estar, en una actitud, de criticar todo, de condenar todo, y de demostrar, incomodidad por todo, pero ya les pasará, económicamente, bueno, a Astreo, siempre le va bien, a nivel de dinero, a nivel de suerte, se arreglan las situaciones, épocas difíciles, pero llegan a épocas, de mucha abundancia, y tienen muy buena suerte, para la fortuna, afectivamente, ni hablemos, el mismo problema de leo, nadie sabe, para dónde va Astreo, volvemos a cuento, Astreo, entra dentro, de un huracán, por algo, es el dios del viento, entonces Astreo, el día que está, aquí, fluye todo, hacia la izquierda, pero de pronto, cae en el otro lado, del huracán, y fluye todo, en lado contrario, y eso, siempre les va a acompañar, el resto de la vida, los que nacen, en esta época, entre el, 19 de agosto, y el 27 de septiembre, para vivir, ese tipo de cosas, de cambios emocionales, y racionales, frente con el amor, se necesita hacer malabares, para poder mantener, una estabilidad, y lo primero que hay que hacer, es que, quien tenga una pareja de Astreo, por favor, respete la libertad del Astreo, el Astreo está muy bien, unos días, a los otros días, se pierde, se va, vuelve, hay una indiferencia, como que sí, como que no, y todo eso va a confundir a la pareja, Virgo, una semana muy relajada, por nativos de Virgo, algo más tranquila, mucha, pensadera, mucho vacío, falta de locura, de pasión, pero los Virgos, no van a, difícilmente, se requiere, que la pareja, haga un cursito, allá en el submundo, en el lado oculto, del sexo, para despertar, en las profundidades, de Virgo, toda la locura, y pasión, que ellos encierran, muy difícil, pero se puede, con calma, pues Virgo, va a tener una semana, muy quieta, muy estática, muy rutinaria, muy sin moverse, muy concentrados, en su trabajo, muy ordenados, en la casa, muy directos, la gran mayoría, de nativos de Virgo, no hablan esta semana, solamente levantan, los ojos, y miran así fijamente, y ya con esa mirada, dijeron todo, muy, 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 y fuera de eso, pues, ese afán, de cambiar todo, y mantener todo, como en un orden, tan absoluto, pues, va a ser una semana, muy parca, para los nativos de Virgo, sin grandes altibajos, sin grandes discusiones, cumpliendo una cantidad de metas, llegarán reconocimientos, llegarán algunas cosas, pero el orgullo de Virgo, va a decir, si, eso es lo que me merezco, no merecía nada menos, y va a seguir tranquilo, económicamente, tiene sus guardados, tiene su platica, tiene sus cosas, por allá van a cambiar de ajuar, algunos nativos de Virgo, para esta época, pues, hay que comprar la ropa de verano, van a salir a centros comerciales, yo no los acompaño, si, mucha gente va a decir lo mismo, lo mejor es que una persona de Virgo, se vaya con otra persona de Virgo, a hacer compras, siempre es bueno, no, y si es un hombre, que se vaya con un amigo, y si es una mujer, que se vaya con la amiga, a las parejas, no les recomiendo, que acompañen a nadie de Virgo, a hacer compras, terminan unos agarrones, muy bobos, efectivamente hablando, sigue una semana, bastante interesante, para los nativos, de este signo del Zodíaco, manéjelo con calma, y si usted conoce, un poquito de magia, y de tantra, sexualidad sagrada, pues, al igual que, la araña, macho, de la viuda negra, pues, toca hacer, la danza, de la tela mágica, para descubrir, un poder increíble, cuando un Virgo, logra ingresar, a su submundo, llega a tener, unas, expariciones, románticas, y afectivas, muy subidas de tono, nativos, de la diosa, Ast, quienes cumplen años, entre el 19 de septiembre, y el 27 de septiembre, al finalizar, la constelación de Virgo, que también es regida, por Mercurio, aparece, las estrellas, que simbolizan, a la constelación, de Ast, la diosa, correspondiente, a la diosa Isis, del inframundo, se habla, del inframundo, porque es el momento, en el cual, el, momento exacto, en que se produce, el equinoccio, de otoño, comienza, la época, de la siembra, del submundo, de la tierra, de lo que se siembra, lo que está abajo, por eso, se asocia, con el inframundo, egipcio, donde está, la diosa Isis, ese es un poder, muy grande, ahí es la época, el equinoccio, del otoño, cuando llega la obscuridad, para esta semana, los nativos, de la diosa, reciben muchísimo, influjo, de la constelación, de Virgo, y tendrán una actitud, muy, muy hermética, muy aislados, muy ermitaños, bastante alejados, de mucha gente, me imagino, que muchos nativos, de este signo, podrán ver, los mensajes, en el whatsapp, yo contesto, más tarde, a ellos, no les pica, por contestar rápido, ni siquiera, les interesa, mirar quien llama, o para que llaman, yo contesto, más tarde, pues van a estar, totalmente alejados, van a estar, totalmente herméticos, eso tiene que ver, con la época, con la noche, de cuatro venguantes, que también, los lleva, a esta situación, se podrá, aprovechar, este tipo de momentos, para ordenar, una cantidad de cosas, de hecho, los dios, los nativos, de la diosada, tratan de ir, un paso adelante, ordenando todo, organizando todo, y va a ser, una semana, bien interesante, puede tener, algún tipo, de reconocimiento, igual que, los nativos de Virgo, que le va a ayudar, muchísimo, en su ego, económicamente estable, con tendencia a la alza, afectivamente hablando, muy quieta, su relación pareja, nativos de la diosa, todas, todo funciona perfectamente, mantenga, cierta tranquilidad, pero recuerde, que, por ahí a las doce, de la noche, y unos minutos, se puede sacar, un tiempito, para la locura, en el inframundo, nadie se va a dar cuenta, nativos de Libra, comienzan, los nativos de Libra, con el arribo del invierno, ustedes son los signos invernales, y, tienen una muy buena semana, aunque existe, una cantidad de complicaciones, aleatoriamente a su vida, y existe una cantidad de cosas, que pueden llegar a alterar, su estado familiar, su ambiente emocional, y que puede llegar a generar, otro tipo de problemas, trate de manejar las cosas, con mucha calma, no son cosas, que lleguen directamente, a los nativos de Libra, sino que les afectan, de forma orbital, de las personas, que orbitan alrededor de Libra, y puede que usted se estrelle, exactamente, contra la misma piedra, económicamente, va a estar muy bien aspectado, pero debe ser muy cuidadoso, con las inversiones, y los gastos que realice, y por favor, sea cauto, no vaya a pagar, una cantidad de dinero, por una cantidad de cosas, que no lo necesita, no sea terco, nativo de Libra, evalúe un poco, con cuidado, antes de actuar, o antes de hacer una inversión, afectivamente hablando, eso es un desastre, esta semana, para los nativos de Libra, su relación pareja, con muchísimos altibajos, se cambian los sentimientos, se cambia la razón, y no saben para donde coger, nativos de Pegaso, quienes cumplen años, entre el 19 de octubre, y el 26 de octubre, son las personas, más verticales del Zodíaco, más radicales del Zodíaco, y muy, 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 meticulosos, meticulosas también, entonces, tienen un perfeccionismo, tienen una situación, muy cuadriculada, muy matemática, muy precisa, y una terquedad, pero son los mejores amigos, son excelentes amigos, y son tan excelentes, que le van a decir a usted, las cosas, como son realmente, si no fuera por los nativos de Pegaso, este mundo sería, un despelote total, ellos son quienes ordenan, gobiernan, y están, como debería ser las cosas, con los pies, bien puestos, sobre la tierra, pues toda esta, operación paleta, con los nativos de Pegaso, si la operación paleta, es únicamente para decirles, que van a vivir exactamente, de manera calcada, lo que están viviendo, sus compañeros de Libra, así que van a tener una semanita, quienes sean, pareja de los nativos de Pegaso, y los nativos de Libra, sugerencia, quédese calladito, lleve la razón, no lleve la contraria, simplemente maneje las cosas, con calma, la única diferencia, es que Pegaso, tendrá un beneficio económico, muchísimo más alto, que los nativos de Libra, pues bueno, la primera parte del Zodiaco, le cuento a todos los oyentes, la invitación es, el lunes, a primera hora, el libro, el herbolario mágico, que cantidad de gente, la que lo está adquiriendo, si se acaba la edición, antes de salir, lo alelamento muchísimo, de igual forma, el collar santero, mágico, de muchísimo poder, pidas a toda la gente, nos queda esta semana de luna, y cuando lleguemos a la luna nueva, lo estaremos entregando, la invitación va para todo el mundo, en cualquier rincón del planeta, donde se encuentre, los invito, le recomiendo el libro, los sortilegios, invitación para toda la gente, esta semana estaré atendiendo, únicamente lunes y martes, estaremos en Wicca, únicamente lunes y martes, esta semana, para quienes quieran consultas conmigo, la invitación para toda la gente, que ya escuchó su signo del Zodiaco, y se va temprano, no se esperan a los números, de la cábala, no que yo después lo repito mañana, ya escuché mi oráculo, me voy a dormir, entonces bueno, les deseo una feliz noche, quienes ya escucharon, en la primera parte, pero no se preocupe, que como cada mes va cambiando, así que, por ejemplo, los nativos de Aries, ya les toca esperar hasta el final, entonces bueno, en cualquier momento, sale la cábala, de los números mágicos, para la semana, en cualquier instante, en cualquier segundo, 1, 6, 9, 7, así en cualquier segundo, sale la cábala, mañana los invito al programa, quienes se van a ir, mañana los invito al programa, a las 6 de la tarde, cuando cae la tarde, en la hora, mágica, donde se alumnen las estrellas, mañana domingo, 6 de la tarde, lunes 9 de la mañana, en todas las 6 de Wicca, 9.30 de la mañana, mundo, buenos días, por ahora, nos vamos a ir, a un pequeñísimo break, y si usted tiene una pareja, que sea nativa, de los signos del Zodíaco, le va a interesar, pues, lo que viene a continuación, después de un breve break, gracias a Mario, y al super nieto, allá en la ciudad de Bogotá, ya regresamos, gracias a Mario, retornamos, en la escuela de la magia, con la otra parte, del oráculo, en los signos e intersignos, del Zodíaco, es muy común, que para esta temporada, muchísima gente, vamos a sufrir, de problemas de bronquios, problemas pulmonares, resfriado, la gran mayoría de personas, vamos a tener esto, en el caso de Occidente, esto va desde Alaska, hasta la Patagonia, por el polen, de una serie de flores, y de plantas, que se abren, durante esta temporada, los cambios de clima, tan abruptos, así que, prepárense también, un poquito, para la disfonía, pues bien, un saludo, para todo el mundo, ya saben, la invitación, el día lunes, a Wicca, mañana, en el programa, a las 6 de la tarde, continuemos, Scorpión, el manejo de sus emociones, nativo de Scorpión, le lleva a adquirir, alcanzar, a lograr, una serie de metas, que usted se vea propuesto, hay una serie de oportunidades, para usted, pero tendrá que sacrificar, algo a cambio, como dejar a la familia, como terminar una relación pareja, como abandonar, una serie de cosas, que ha realizado, y debe compensar, una situación, con la otra, es prudente, que evalúe, o valore, el costo beneficio, de las dos cosas, nativo de Scorpión, atraviesa, por un excelente momento, esta es la época, donde está usted, consigo mismo, y es donde, se fortalece, espiritualmente, puede lograr, grandes avances, si sabe, compensar, lo que tiene que dar, para lo que, quiere, obtener, dentro del ámbito hogar, se presentarán, situaciones pasajeras, de algún tipo, de problemas, de algún tipo, de situaciones, que tengan, que ver, con la salud, suya, o de algún familiar, cuidado con eso, económicamente, una muy buena semana, sube, con tendencia, a la alza, con mucho beneficio, con bastante, construcción, pero un poquito, de negatividad, de parte suya, colocando barreras, colocando obstáculos, por favor, no cierre la puerta, uno no sabe, cuando tenga, que volver, a golpear, una puerta, que se cierra, sea muy prudente, con ello, nativos de escorpión, tenga un poquito, de calma, y tolerancia, no juzgue, tan a priori, en cuanto, tiene que ver, con cosas, económicas, afectivamente, atraviesa, por un periodo, de relax, en su relación, sin muchos, altibajos, más un poquito, de frialdad, de indiferencia, de su parte, que realmente, la situación, sea comprometedora, sin embargo, algunos nativos, de este signo, pueden terminar, su relación, de manera, abrupta, y sin razón, así que, toca tener paciencia, Ofiucu, muy parecida, a la semana, a los nativos de Ofiucu, a los nativos de escorpión, quienes cumplen años, entre el 18 de noviembre, y el 26 de noviembre, muy apáticos, muy apagados, muy encerrados, en sí mismo, muy alejados, de todas las situaciones, muy meditativos, con algo de nostalgia, de depresión, de aburrimiento, y de abatimiento, a pesar, que estamos, en el verano, esto obedece, porque es un periodo, de mutación, de cambio, en el cual usted vive, es el arribo, del verano, y ustedes están, en el otro extremo, del zodiaco, en el invierno, esto hace, que sientan, esos cambios interiores, que los lleva, en cierta forma, a apagarse, y esto hace, pues, que, traten de aislarse, del mundo, como que todo les molesta, todo les fastidia, y a pesar, de su gran nobleza, empiezan, a sentir incomodidad, con algunas situaciones, que se viven, en el ambiente hogar, trate, de no inmiscuirse, en los problemas, de terceras personas, trate de mantenerse, al margen, y por favor, no le obedezca a nadie, de verdad, una cosa, es colaborar, hacer, y otra cosa, es que uno, tenga que agachar, la cabeza siempre, y aceptar, muchísimas cosas, porque si, económicamente, muy estrecha, la semana, pero en la tribu de Ofiuco, situación, un poquito compleja, en cuanto con el dinero, hay que buscar alternativas, mirar opciones, no tomar decisiones, tan rápidas, si tiene algún negocio, luche un poquito más, miren que se está fallando, no vaya a cerrar, no vaya a claudicar, pero trate de replantear, bien las situaciones, cuidado con las sociedades, porque terminan en problemas, afectivamente, muy regular, casi, no existe relación pareja, para muchos nativos de Ofiuco, durante esta temporada, Sagitario, tenga un poquito de cuidado, nativos de Sagitario, con la autoconfianza, la autoconfianza, les puede llevar, a tomar actitudes, que no van a ser bien vistas, y puede empezar usted, a tejer lentamente, un problema hacia el futuro, que puede terminar, convirtiéndosele en un lío, la autoconfianza, debe ser manejada, con muchísimo criterio, y con muchísima delicadeza, si se aprieta demasiado, las situaciones, si se imponen, determinados conceptos, si se abusa, de las personas, que la rodean, puede terminar, generándose una serie, de situaciones, y correr muchísimos riesgos, que no le van a gustar, nativo de Sagitario, la prudencia, dice, que piense con cuidado, todo lo que haga, evalúe todo lo que diga, y sea muy objetivo, con las dos situaciones, recuerde, el pez muere por la boca, eso decía la abuela bruja, uno no sabe, quien escuche, no sabe que se comente, y la situación, se le pueda complicar, cuidado con eso, económicamente estable, con tendencia a la alza, afectivamente hablando, pues la situación, no es la mejor, para los nativos de Ofiuco, trate de manejar las cosas, con mucha calma, perdón, para los nativos de Sagitario, trate de manejar las cosas, con muchísima calma, reciben de Ofiuco, la situación muy similar, casi, no hay relación pareja, pero si, llegó, al extremo, de involucrar, sus afectos, con el negocio, pues usted está terminando, siendo, un empleado, del amor, y eso es lo peor, que le puede pasar, a una persona, en una relación pareja, involucrar dinero, con amor, y terminar siendo empleado, del amor, horrible, me parece, nativos de Aetoc, ni hablemos, nativos de Aetoc, nos acercamos, al solsticio, del verano, y ustedes están, en pleno solsticio, del invierno, quienes cumplen años, entre el 18 de diciembre, y el 26 de diciembre, y fuera de eso, están en un periodo, de mutación, totalmente apagados, los nativos, de este signo, del zodiaco, aislados, introvertidos, con pensamientos, muy raros, con una sensación, de irritabilidad, de no saber, para dónde ir, para dónde seguir, para dónde caminar, se pierde el norte, pero esto no es normal, que pase durante estos días, es importante, que trate de evaluar, y mirar, qué puede generar, qué puede cambiar, qué puede construir, y recurrir, al pensamiento creativo, que usted tiene, es una buena temporada, pero no tome actitudes, que pueden incomodar, a las personas, que viven, o están cerca de usted, sus ademanes, sus palabras, pueden llegar a alterar, a la gente, que le rodea, dialogue, no imponga, sugiera, no controle, económicamente, un poquito estrecha, la semana, para los nativos, de AETOC, que deben manejar, con cuidado, sus finanzas, afectivamente hablando, su pareja, no tiene la culpa, de lo que usted, le está pasando, trate de entender, que es un ciclo, de mutación, y de cambio, que no obedece, con la realidad, hay episodios, hay momentos, hay ciclos, que se deben superar, con calma, Capricornio, temperamento cambiante, para los nativos, de Capricornio, el elemento tierra, y el fuego, al igual que para Virgo, o para Tauro, influye, negativamente, durante estos días, a los nativos, de este signo, del Zodíaco, también, se presentarán, situaciones incómodas, enfrentamientos, algunas peleas, se irán amigos, se terminarán, algunas relaciones, algunas discusiones, incómodas, cuñados, con cuñados, tíos, en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en otras palabras, los nativos de Capricornio, van a estar muy irritables, y van a responder, muy rápido, a cualquier situación, y esto, les puede llevar, al ser impulsivos, a tomar decisiones, que no valen la pena, un poquito de calma, un poquito de control, nativos de Capricornio, les puede ayudar muchísimo, en los próximos días, maneje su temperamento, trate de ir a un gimnasio, quemar energía, trate de salir, compartir con otras personas, pero evite, ante todo, la rutina doméstica, esto les afecta, totalmente los desgasta, los acaba, los opaca, a los nativos de Capricornio, trate de no quedarse, tanto tiempo, en la parte doméstica, o en el hogar, comparta un poquito, invite a su pareja, a salir, trate de oxigenarse, económicamente, atraviesa por un momento, de altibajos, bueno, esas son las consecuencias, del año pasado, pero trate de solucionar, los problemas, serán unos días, un poco difíciles, en el ámbito económico, pero ya llegará, el momento, de la cosecha, y del cambio, efectivamente, hable con su pareja, dialogue con su pareja, arregle lo que está mal, no suponga nada, y no amenace, evite las discusiones, al máximo, nativos de Capricornio, porque cuando esté calmado, se va a dar cuenta, de la equivocación, y es una situación, donde, no le va a favorecer mucho, nativos de la serpiente, de un ucarjai, reciben básicamente, la misma influencia, en los nativos de Capricornio, temperamento fuerte, algo agitado, algo irritable, de igual manera, algunas situaciones de conflicto, que se presentan, en el ambiente del hogar, esto obedece, por la época, no se debe llevar, y no sea extremista, no suponga cosas, no se vaya a los extremos, no juzgue a priori, y trate por todo, las formas, probables, posibles, de autocontrolarse, y autocalmarse, de lo contrario, podrá llegar a ser, supremamente hiriente, en los próximos días, y generar conflictos, donde prácticamente, no existe, sea cuidadoso, con los niños, económicamente estable, con tendencia, a la estabilidad, no sube, no baja, con su pareja, hay la misma situación, de los nativos de Capricornio, trate de hablar, trate de dialogar, no imponga su concepto, sea tolerante, y trate de buscar, un punto de equilibrio, el hecho, que su pareja, esté equivocada, no quiere decir, que usted tenga la razón, de pronto, los dos, están equivocados, nativos del signo de Acuario, continúa la semana, para los nativos de Acuario, llena de preocupaciones, de incertidumbre, de afanes, de problemas, de cambios, con una cantidad increíble, de cosas por hacer, unos días alegres, unos días tristes, unos días felices, otros días opacos, unos días motivados, otros días desmotivados, y fuera de eso, crece la familia, en algunos nativos de Acuario, algunos nativos, y nativas de Acuario, se aumenta muchísimo, la paternidad, y la maternidad, bueno, no es una buena época, para tener hijos, pero de todas formas, si así es, pues hay que evaluarlo, va a ser una semana, de muchos altibajos, a nivel emocional, que debe manejar, con muchísimo cuidado, por favor, escuche a las demás personas, pero no acepte sugerencias, no permita, que otro piense, por usted, y usted tome decisiones, en lo que otro le diga, puede estar equivocado, y puede que usted termine, en esta época, donde está tan vulnerable, cometiendo una equivocación, económicamente, será un tránsito, difícil, por allá hasta agosto, para los nativos de Acuario, que deben manejar, sus finanzas, con mucha sabiduría, afectivamente hablando, muy apagadas, congeladas, su relación pareja, más como hermanitos, y más en un ambiente, amigable, que realmente, pasión o locura, o algo de ternura, muy fría las relaciones, muy habituales, muy rutinarias, Delfos, quienes cumplen años, entre el 17 de febrero, y el 24 de febrero, en pleno inicio, de la primavera, totalmente quieta, la semana, para los nativos de Delfos, que reciben de los nativos de Acuario, este influjo, una serie de problemas, una serie de trabajo, muy rutinario, muy constante, muy gemelo, muy calcado, un día detrás de otro, sin grandes cambios, para los delfines, se mantienen como en, un estadio, de un círculo vicioso, dándole vueltas a las situaciones, sin que haya movimiento real, esto obedece, por la época también, maneje las cosas, con mucha calma, y aproveche esta serie, de situaciones, para adelantar trabajo, para generar cambios, para colocarle, y dinamizar, todo lo que tiene usted, que responder, nativos de Delfos, pero por favor, no vaya a renunciar, ni a hacer su estudio, ni a su trabajo, ni a tomar decisiones, por aburrimiento, o por estar abrumado, o abrumada, por algunas situaciones externas, cambio un poquito, su estado emocional, y permita que este ciclo, del tiempo, concéntrese, en el hogar, donde va a encontrar, una ayuda increíble, económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, puede refugiarse, en el amor, aunque no es un amor, pasional, si va a encontrar, apoyo, bienestar, y al menos, un poquito de estímulo, piscis, mejora, levadamente la situación, para los piscis, que reciben también, un poco de este estadio, de quietud, como de, de quedarse, en estáticos, en un círculo vicioso, cuando ven que nada avanza, como que, que pasó aquí, que está sucediendo, como que todo está quieto, todo está, en una especie, de, de melcocha, que uno no sabe, para donde va, pues esto obedece, por el cambio, por la posición, de la tierra, por la posición del sol, por el influjo, que recibimos, y los nativos de piscis, que son, el comienzo, de la primavera, del deshielo, pues estamos en esta época, del comienzo, del calor, eso hace que se apacigüen, que se calmen, como que se, se abandonen un poco, muy buena época, para salir de compras, muy buena época, para tratar de pasear, no es una buena época, para divertirse, porque su estado emocional, no se lo permite, pero si para pasear, el disfrute, el paisaje, las cosas en calma, salir de compras, ir por la noche, a tomar algo, todo esto le beneficia, a los nativos de piscis, que están, y son compatibles, con esta misma vibración, traté de manejar las cosas en el hogar, y no discuta tanto, con las otras personas, sino un poquito de tolerancia, económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, pues no es la mejor relación, pasional, pero piscis, puede vibrar, en una escala diferente, es tan solo la semana de la noche, cuarto menguante, que ya pasará, 68, 31, no lo repito, bien, nativos de Argyes, Argyes, ay, Argyes despierta, si piscis está en esa actitud, pues los nativos de Argyes están peor, Argyes totalmente agresivo, totalmente apático, totalmente inquieto, con un temperamento muy fuerte, con una celera e impresionante, los nativos de Argyes, van a manejar una semana, de una cantidad de cosas amontonadas, acumuladas, la cosa más tenaz, y van a necesitar de un geniecito, para pedirle deseos, este manejo emocional, puede afectar su relación pareja, en la relación con las personas, con las que elabora, y con las que convive, el episodio, terminará el día jueves, donde entrará usted, a un estado totalmente, inercial de quietud, después de esa explosión, viene la calma, nativo de Argyes, debe tener cuidado, está a punto usted, de tener una pérdida económica, que esto no le favorecería, en este momento ni a palo, cuidado con lo que compra, cuidado con lo que vende, si va a comprar un automóvil, de segunda, por favor revíselo, muy bien, hágale un overhaul, que alguien lo revise, un buen mecánico, que pueda mirar, si está o no está fallando, y por favor, pruébelo, no compre a ciegas, porque cuando usted firma, que recibe algo, en el estado, en que se encuentra, asume, que usted acepta, la responsabilidad, si pasa algo, ya no tendría derecho, a reclamar, cuidado con eso, económicamente, inestable, tiene que mirar, de pronto una cosa, de lo que dice, a nivel emocional, puede repercutir, en su economía, una pérdida económica, uy, sería muy grave, maneje las cosas, con muchísima sabiduría, un poco de precaución, un poco de cautela, le ayudaría, cantidades alarmantes, afectivamente hablando, piense muy bien, lo que quiere hacer, realmente en su corazón, pero no vea, los defectos, en los demás, mire los defectos, en sí mismo, y piense, que usted puede ser, quien está provocando, los problemas, nativos de Aries, quienes cumplen años, entre el 17, y el 24, de, de marzo, en pleno equinoccio, de la primavera, que corresponden, a los constructores, del Olimpo, y a la constelación, de Orión, el cinturón, de Orión, en el cénit, Aries, maneje las cosas, con muchísima sabiduría, nativos de Aries, no mire el espejo retrovisor, nada saca, con contemplar el pasado, el cual, debe dejar, en el olvido, cuando usted, se queda mirando, el pasado nativo de Aries, entra en una serie, de estados, de pánico, de aburrimiento, de jartera, mejor dicho, es lo más negativo, que hay en el mundo, si Aries, hay un momento, en que es supremamente osado, cuando entra, en esta etapa, de negatividad, es mejor dejar, a los arianos, allá solitos, en su casa, que piensen, las cosas, y que le traten, de mirar, como la solucionan, porque se vuelve, tan supremamente, negativo, el nativo de Aries, que se apaga, afortunadamente, eso le dura, muy poco tiempo, y siempre ocurre, para la época, del verano, hacia finales, del mes de mayo, maneja las cosas, con calma, trata de salir, quemar energía, haga deporte, quita el pesimismo, de su vida, y exíjase, un poquito más, y por favor, no acose a la gente, acuéstese, a dormir temprano, nativo de Aries, o vamos a tener, a un nativo de Aries, que va a estar hablando, la misma historia, los mismos días, los mismos momentos, exactamente igual, y contándola, de forma diferente, económicamente estable, con tendencia a la alza, afectivamente hablando, Aries necesita, solítica más a pechiche, que locura, dénale parébolas, ya le pasará, nativo de Vulcano, quienes cumplen años, entre el 17 de abril, y el 23 de abril, el herrero del Zodiaco, el dios Vulcano, va a ser una semana, muy movida, para los nativos de Vulcano, hacia adentro de ellos, tal vez el signo, más egoísta del Zodiaco, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, es el nativo de Vulcano, pero un gran amigo, una gran persona, de mucha entrega, y dentro de los próximos días, pues los nativos de Vulcano, van a cerrar la chimenea, van a estar adentro, y cuando el Vulcano, se desencanta, pues todo se bloquea, y va ahí con el pie, nadie abre, dele un poquito de paciencia, dele un poco de tiempo, a los nativos de Vulcano, que salgan de ese, de esa zona de confort, ya saldrán, y empezarán, a llenar otra vez, de energía, una cantidad de cosas, en su entorno, o ahora van a afectarse, más las parejas de Vulcano, que el mismo Vulcano, Vulcano, se encierra sobre sí mismo, y empieza un periodo, supremamente constructivo, y a generar, una cantidad de ideas, impresionantes, pero se le olvida, que el mundo existe, en su entorno, y a su alrededor, económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, esta semana, no es ni sentimientos, para un nativo de Vulcano, sigue su relación pareja, todo chévere, pero, sus expresiones, supremamente parcas, frías, y bueno, pues llegó como la nieve, que congeló, el cráter del volcán, y no hay fuego allí, bien, invitación, mañana a las seis, en punto de la tarde, en la tarde del domingo, nos vemos el lunes, nueve en punto de la mañana, en todas las sedes de Huica, les recomiendo el libro, el herbolario, les recomiendo, el ritual sagrado, de la santedía, con el collar, invito a todos los oyentes, el lunes, a Huica, a la escuela de la magia, por ahora, les mando un abrazo, aquí desde la ciudad de Girardos, está siendo un calor tenaz, un saludo, gigantesco para mi supernieto, Mahatma, Mario, el cerebro de Radio Kronos, un abrazo para ellos, en la capital de la república, nos vemos mañana, y el día lunes en la mañana, los espero en Radio Kronos, un abrazo para todo el mundo, termina de pasar esta noche, feliz, contento, diviértase, haga alguna locura, y bueno, trate de ponerle más ganas a la vida, atento con cualquier situación, que se puede presentar, en cualquier momento, nos vemos, chao.